El cedo Santa Clara por intermedio del profesor Rubén Darío Reyes para seguir promocionando esta actividad hermosa de la poesía y la declamación, pues el principio fundamental del Capitolio es enaltecer el arte de la declamación. Nos damos todos en hombres feliz calvo, más conocido como el único calvo feliz, el de la risa, la sonrisa y la cara cajana. El hombre de las siete soluciones. En la vida tenemos que resolver las situaciones que nos presentan. La timidez es sinónimo de pobreza, si no hablamos fuerte o lugo, nos vamos a quedar siempre pobres. Si no aprendemos el poema, es imposible de llamar. Con perfecta orquídea donde allí podremos descansar. A vos, bellos y frondrosos, tanto así como misteriosos, donde puedo estar en paz y estar en la naturaleza, donde las hojas caen y se derraman, con sus grandes pequeños limites explorados en donde las hojas caen y se derraman, con el gran misterio suyo, con el alma, a ver cómo se derraman. En donde la paz. En donde la paz. Los árboles me rodean y me llenan de oxígeno y me cagan. Y allí tienen los animales que me hacen resplandecer. Y el pasto brilla y nacen flores, donde la soledad no existe más. Yo soy Félix Calvo, vengo del Centro Cultural del Capitolio y estamos promocionando el concurso municipal del COP16 que está ligado únicamente a los poemas de Cómo salvar la madre tierra, el encuentro internacional que va a haber aquí desde el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre. El Centro Cultural del Capitolio de Cali, Colombia, ubicado en el barrio de Limonar, hace encuentros culturales sobre declamación y poesía, en el cual le estamos invitando a todos los colegios que participen a este magnum evento. Gracias por ver el video.